José Lozada Rosario quiere el carro viejo. Vamos a hacer el carro viejo primero a José Lozada ahora. Ay, yo tenía una mujer, José, que decía que me quería y nada más era en la cama que a mí me lo besé. No le grite a mujeres, pero digo yo, para gritarle a un hombre le grito a una mujer. One, two, three. Willy Kast, José Lozada. Ay, dale que te dio. Mía, mía, escribe para que te conozcan en el mundo. Ay, yo tenía una mujer que decía que me quería y tenía una mujer que decía que me quería y nada más era en la cama que a mí me lo decía. Nada más era en la cama que a mí me lo decía. Por ella vivía llorando toda la noche y el día. Por ella vivía llorando toda la noche y el día. Mientras yo más le lloraba, más difícil se me ponía. Mientras yo más le lloraba, más difícil se me ponía. Ruega le guste a los santos de no enamorarse mucho. Ruega le guste a los santos de no enamorarse mucho. Que el que mucho se enamora nunca se le da un discurso. Y el que mucho se enamora nunca se le da un discurso. El que tiene una mujer mala y el que tiene un carro viejo. El que tiene una mujer mala y el que tiene un carro viejo. Nunca se le da un problema. Amigo, salvo a consejos. Nunca se le da un problema. De PQ se lo vive. Willy Cast. Que no te guste, son tus problemas. Sigo matando. J-Lo. R-D Moreno. Irán Dayala. Nuri Parra. Amane Polanco. Determin Lover. Dale, dale con el martillo. Dale, dale con el martillo. Dale, dale con el martillo. Va a que arrepente Willy Castillo. Dale, dale con el martillo. Dale, dale con el martillo. Dale, dale con el martillo. Hasta que le mete el tornillo. ¡Manolosa! ¡Muy linda! Para el mundo, la Alteza. ¡Muy linda! de Nueva York, Brooklyn, Harrison, Wink, El Brown. Bredelina Medina, mi amor, I love you. La J-Lo. Yo tenía una mujer que decía que me quería. Yo tenía una mujer que decía que me quería. Y nada más era en la cama, que yo a mí me lo decía. Nada más era en la cama, que yo a mí me lo decía. Por ella vivía llorando toda la noche y el día. Por ella vivía llorando toda la noche y el día. Y mientras yo más le lloraba, para difícil ser meponía. Róganle a usted a los santos de no enamorarse mucho. Prueganle a usted a los santos, de enamorarse mucho, que el que mucho se enamora Nunca sale donde se trata, que el que mucho se enamora, nunca sale donde se trata El que tiene la mujer mala, y el que tiene un carro viejo, el que tiene la mujer mala Y el que tiene un carro viejo, nunca sale de un problema, amigo se lo aconsejo Nunca sale de un problema, amigo se lo aconsejo Yo no creo en las mujeres, solo creo en mi mamá Yo no creo en las mujeres, pero creo en mi mamá y la mujer, familia el mulo Pa' así te dar la patada, duró siete años pensando, cómo poderte engañar Duró siete años pensando, cómo poderte engañar Yo le canto esta canción, y es con el alma partida Yo le canto esta canción, es con el alma partida Que yo me moría por ella, y ella a mí no me quería Que yo me moría por ella Que yo me moría por ella Que yo me moría por ella Y ella a mí no me quería Willy Cass Desde la casita de plata para el mundo Transmitiendo en vivo con la J-Lo Y los artistas que están aquí Y un servidor Que le tenía esta sorpresa para todos ustedes Gracias por ver el video Gracias.